Pero la tentación del poder por los carpetazos, por esta información que recogen los organismos de seguridad para hacer política justamente, ¿cómo es? ¿Es muy sistemático eso? ¿Depende del gobierno? ¿Depende del presidente? Depende del presidente, depende del gobierno, pero depende del presidente. Yo no hice nunca un carpetazo, nunca intervino en la vida privada de un dirigente opositor o de otra persona para forzarlo a que cambiara su actitud, eso no se hace. No, por supuesto, pero... Además al presidente Menem no le hubiera gustado. Por eso digo, hablé de eso, depende del carácter me parece del líder, que de alguna forma es que termina... Eso es, tirar antecedentes o papeles o intimidades. Eso venía de otro momento de la Argentina. Bueno, pero me imagino que era parte de lo que alguna vez los periodistas lo escuchamos. Absolutamente. Y también conocemos gente que tal vez actúe de alguna manera. Los periodistas además conocen intimidades de los personajes. Claro, la vida. Sin pertenecer al servicio de inteligencia. Pero sí, no estoy de acuerdo con eso. Bueno.